Son algunos de los camiones que hoy han entrado a España cruzando el túnel del Somport. De momento tranquilidad, como ven, porque las mayores afecciones esperan en este tramo a partir de mañana, cuando se cierre al tráfico de camiones el paso de Irún, con motivo de la cumbre del G7 en Villarriz. Así se prepara el túnel de Somport para el supuesto aumento de tráfico pesado que le espera a partir de mañana. La celebración de la cumbre del G7 en Villarriz cortará el acceso a Francia de los vehículos pesados a través de Irún, por lo que Carmen Fernández se espera un aumento considerable en el paso oscense. Sí, será a partir de mañana cuando haya más tráfico y también más seguridad. Aunque de hecho en estos momentos podemos ver un dispositivo de control de la Policía Nacional. Por lo demás, como ven, absoluta normalidad aquí en el túnel fronterizo del Somport. La circulación está siendo la habitual en estas fechas, totalmente fluida a ambos lados de la frontera. Eso sí, las retenciones podrían llegar a producirse a partir de mañana y hasta el lunes. Canfranc se ha despertado hoy con la actividad de un día habitual en agosto, trasiego de visitantes y de locales en el arranque de un fin de semana importante para el turismo en la zona y en el que estarán muy pendientes de las posibles afecciones por el tráfico. Hay una feria gastronómica, entonces se espera bastante gente y yo creo que esto va a ser un poco perjudicado porque igual a algunos se echa para atrás. Algunos ya han optado por usar alguna de las alternativas que plantea la DGT para evitar pasar por la frontera de Irún. En vez de pasar por Viriato, por la frontera de San Sebastián, íbamos hasta Vitoria sin muchísimo tráfico, bastante, bastante tráfico, y luego de Vitoria para acá, bueno, pues un tráfico normal. Ya en la entrada del túnel, la seguridad aumenta. El año pasado, un día como hoy, pasaron por aquí casi 2.000 vehículos, cifra que previsiblemente aumentará este fin de semana. Espero que la gente se lo piense y que, bueno, el aumento de vehículos, pues yo creo que va a ser casi seguro, pero, bueno, vehículos yo creo que podremos soportar, incluso puede venir bien para que conozcan esta zona, pero desde luego si ya empiezan a llegar camiones podemos tener dificultades. Los problemas se pueden incrementar a partir de mañana y hasta el lunes, cuando precisamente los camiones no podrán circular por Irún. Desde la Asociación de Transportistas de Aragón, critican la fecha y el lugar elegido para la cumbre y consideran inviables las alternativas. Son unas carreteras tercermundistas, hay tramos que no se pueden cruzar, dos camiones, peligrosas, para el invierno se olvidan muchas veces en el lado francés sobre todo, y yo creo que nuestro gobierno, tanto el aragones como el español, pues tendría que hacer un poco de hincapié. Creo que es una oportunidad para reflexionar y pensar que ese paso lo necesitamos. Creen que muchos optarán por no viajar por el coste económico que supone hacer alguno de los rodeos que plantea la DGT.